Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Sobre la posibilidad de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco solicite licencia para buscar otro cargo de representación popular, el legislador Francisco Sánchez Zavala señaló que su sustituto podría ser cualquier ciudadano morelense o incluso algún diputado. La directora del ZAPAC, Evelia Flores, reconoció que la falta de recursos económicos, personal e infraestructura está impidiendo abordar de manera adecuada las múltiples fugas de agua que afectan a la ciudad. La violencia ya es aterradora, escuchamos de muertos y desaparecidos todos los días, dijo el vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral. Expresó que existe una sensación de vulnerabilidad en las calles que obliga a la ciudadanía a estar en alerta permanente. El aspirante a la gobernatura de Morelos, Juan Salgado Brito, celebró la constitución de la asociación Juntos Somos Brigada, que promueve la creación de redes en cada municipio, enfocadas en seguridad, justicia, medio ambiente, salud y educación. En lo que va del año suman 36 quejas por presuntos actos discriminatorios, principalmente cometidos en contra de integrantes de la comunidad de la diversidad en el ámbito laboral, informó el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Luis Ortiz Salgado. Luego del ataque en contra del exdiputado local Javier Estrada, empresarios insistieron en que debe modificarse la estrategia de seguridad con el fin de evitar este tipo de hechos, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón. Marcelo Ebrard pidió a sus compañeros de partido, que disputan la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T, no superar los 5 millones de pesos que entregó como apoyo la dirigencia de Morena para gastos de logística y diáticos. Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes pueden revelarlo en el cargo son gente de confianza, al garantizar la consolidación de la cuarta transformación del país. El cazafantasmas Carlos Trejo sorprendió al mundo al desmentir al viajero e influencer Alan Estrada y asegurar que él fue el primer mexicano en viajar al lugar donde se encuentra en naufragio. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.